Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Hay veces que yo ni duermo, hay veces que yo ni como Pensando en si estás con otro, si somos o no somos Si a ti te pasa igual, si cuando te acuestas piensas en mi nombre O si ya sanaste y duermes en los brazos de otro hombre Pensándote 25-8 como el conejo Tal vez ya tú estás bien y yo sufriendo bien pendejo Tal vez ya tú borraste mi nombre de tu historial Y yo con las fotos de nosotros en el celular Y a veces me río viendo los videos A veces lloro y en verdad es que ni lo creo Si tú eras lo que más amaba después de mi madre y de mi abuela Y se nos derrumbó el amor como torre gemela Y sigo en el laberinto, ya no salgo del recinto Enamorarse es coger más cantazos que un requinto Por eso nos quiten más nos quitamos Pero a quién le mentimos si nos amamos Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Mucho y sin conocerme Y es muy fácil especular Y no lo juzgo, eso es humano y natural Oye, a veces uno cree saber de los demás Pero ni un 20% es decir ni la mitad Todo lo que yo he vivido Ya son 39, aquí de pie yo sigo No pudieron mis enemigos, nada Oye, y la verdad sacando cuenta mirando al espejo Yo fui mi único enemigo Del bareto pa' las percos Cada día más terco Sin disciplina para que estén el talento Pero Diosito me dio otra oportunidad Levanté la cara y no le pienso bajar N.I.C.K Colombia a mí me hizo renacer En verdad la palabra tiene poder ¿Quién iba a apostarle? ¿Quién iba a creer? Que desde Medellín el mundo yo iba a romper No hay recuerdo que no duela Zapatos sin suela La misma ropa con orines pa' la escuela Oye, ja, pero que ironía Y ahora son dos Che Gabbana pa' salir todos los días Y aunque lo material no llena como lo sentimental No hay un premio que se pueda comparar Ja, como el rostro de mi viejo al observar La nueva casa que le regalé aunque no era Navidad Ja, la gente que estuvo conmigo Gracias a los fans y a ciegos por ser mis mejores amigos Compañero de batalla en este destino Eso vale más que 20 discos de platino Da un break pa' decir esto Ver la cara de mi madre orgullosa No hay una escena más poderosa Que darle un beso y una rosa Mi tres hijas, mi canción es más valiosa Y mi chamaquito viendo cómo goza Lo que su padre trabajó pa' que nunca le falte nada Si falla en algún momento doy la cara Y pido perdón por mis errores, soy humano Gracias a D.Y. por siempre darme la mano Al Ñejo o el Broco, ese es mi hermano Ja, Barrio Obrero y Tocataño Ojalá pase esto pa' ponernos ready Y hacer un chori el otro año Puerto Rico Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Y ese es calafriente Tenerte de frente Hacerte sonreír CW, baby, escucha Detrás de ti flotó mi Jerry Y yo nadando y tú en el ferry Viendo cómo me ahogo Baby, me tienes de cherry Mi depresión no se ve con mi sonrisa G5 me la tinteé Y con los colores de mi tierra Tu cielo te lo pinté No fue Harris Fue la picha Jerry Y yo sin bate Es como guerrilar sin arma Y suicidarme en el combate No quiero ganarte Solo quiero tal empate Nandito me dice Mándale al carajo En lugar de este Y yo fuera de base Intentando pisar home Pero me poncho siempre Explotándote el phone Es como esperar la 12i Que te cancelen el prom Mete el precio Y que no sirve el intercom Necesito el communication Y tú jugando conmigo Tu playstation Queriendo llegar a ti Tú nunca mandas tu location Habiéndote perdido Me ilusiono con tenerte Jugando a la ruleta Y yo sin suerte Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Y verte sobreir Esto es lo último Que te voy a decir Navegando en mi automóvil Como ñejo Esperando a que de un call Imaginando que estás Con alguien mejor Tú siempre en la buena Y yo sin ser el malo Paso lo peor Como Zion fuiste Mi mejor error Y yo tu favorito Me voy fuerte Pero cuando fingo Más me debilito No cao técnico Pero yo no me quito Cogiendo puños Y a mi orgullo Tiro la toalla Y yo peleando Hasta que con Cristo me vaya No te digo Mientras más te alejas Más yo te persigo Discutiendo con el güey Teniendo encima los testigos Éramos panas Solo en la cama Y que no éramos amigos Pero de contexto Se salió lo de ser enemigo Ni te reconozco Y tú igual Te preguntan por mí Y tú dices Yo ni lo conozco Te di mi sentimiento Al por mayor Mi corazón Pa' tirar un piocho Y yo compré tu amor Sin importarme el costo Sé que no volverás Pobre corazón Cuando entenderás Es escalofriante Saber que te tuve Ya no será así Say you baby Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Y hacerte sonreír Llega el viernes Y tú la ves poniendo Que el cuerpo lo sabe Cinco besos al vecindito Pa' que el carro se lo lave Quince mensajes Textos recibidos El combo de las mujeres liberadas Preguntándole si tiene cuido Hace rato muchacha Eso no falla Y le pagó raze extra Porque después de la disco Termina en la playa Como puerca Revolcándose en el lodo Y tú la ves la red Y al otro día Entró a la foto aquí Dándolo todo Botellas pa' aquí Botellas pa' allá Y los nenes Che Boyardee Donde lo están cuidando Chica Basta ya Mucho vuelo pa' Nueva York Mucho vuelo pa' Miami A ti no te abochorna Que tus hijos No te digan mami Le dicen mamá a la abuela Le dicen papá a la abuela Pero ella Na' que ver Solo está pendiente al pelo A los servicios de masaje A los servicios de faciales No te preocupes Que ella mismo Es servicios sociales Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Y hacerte sonreír Y si no es así Desmienta Me dime que no me amas Que no extrañas acostarte En mi pecho estando en la cama Pa' ver si así Te olvido y me enfoco Me alejo del alboroto Porque pensar en esta mierda Me va a volver loco Llevo semanas Pensando en los días Cada minuto de la hora Cuando me decías Que no pensara en nada de eso Que tú siempre estarías Y me dolió Porque nunca pensé Que te mirías Y ahora estoy aquí Respirando Pero muerto Tengo chavo Y sigo viviendo desierto Se apagaron las bocinas Del concierto Vivo un corazón abierto Una pesadilla Y no despierto Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Y hacerte sonreír Llega un carro Con la goma llena De almorón Lo recibe ropa interior El nene padece de asma Y no tiene albuterol Pero la siguen llamando Mientras ella está jangueando Pichándole al celular Y a la misma vez Cantando Estar soltera Está de moda Y dejar los hijos Por ahí Tirado también Que se joda La nena con la comadre El nene con el compadre Perdí en la madre Estar diciendo Que ella es padre y madre Embustera A ti te importa más La carretera Tú eres maíz De boca pa' afuera Tú te tienes de primera Y a ellos de segundo Si no estabas preparada Pa' que los traiste al mundo Lo tuyo es salir de noche Y llegar por la tarde Como a las doce Tú nunca has ido a la escuela El maestro no te conoce Eso les hace daño El pai pasa pensión Él no está caño Y te apuesto Que no le compras nene Su cumpleaños Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Y hacerte sonreír No, no, no Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Y hacerte sonreír Baby Yo nunca tuve idea De cómo me iba a sentir Después de ver Tú con otro macho junto Y no es que quiera volver Ni tengo otra mujer Yo estaba esperando Que todo esto pase Pero me dicen Que te enamoraste Y es del cassette Traquetea y yo no Nada más está uno o dos Pero tú sabes Que el bicho te desacama Soy yo El que te moja Con un texto Cada vez que se me antoja Pero me dejaste Por un par de Versace y Rojas Tú en el mall de San Juan Yo en los outlet de Canova Si no ando con los de Jiménez Ando con los de Coba Así que dile a tu novio Que por falda Yo no peleo Pero se la voy a dejártela Si veo un factor mejor Fue complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Uh, uh, uh Eso es calafriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Yo los veo y te aseguro Que los forres Entro y botón Formamos el corre y corre Forro de tiro La cartera Formamos el sal pa' afuera Yo mami Yo estoy pa' él Pero tú eres primera Te compro un chaleg en Seva Y ahora que andamos en Maybach Quieres estar conmigo Pero fuck you This is payback It's way back En Nueva York Pasamos invierno Me pegaste cuerno Así que brr Te veo en el infierno Ellos brother Los míos te bajan De la Ring Rover Las GC Reo Tovers No son na' pa' to' mis dovers Los hulos y los patés Pa' nosotros no son front Te damos dos en la frente Y vas de cabeza pa'l monte Llevas diez años en el juego Y todavía bombeando octavo Yo soy milloneta Como Sugar Deal De Nahuagua A ciento veinte por encima El plato Los cojo barato Los subo de un disparo A las torres Y me cuadran caro Me complace amarte Disfruto agariciarte Y ponerte a dormir A veces pensando antes de dormir Aunque siempre duermo poco Los sueños vivos y nunca estarán rotos Buscando motivación Como cuando todavía no había pegado ni una canción Inseguridades como cualquier otro Es mejor darme un abrazo Al que me pidas una foto Hoy sigo siendo el mismo Pero con más cero Pero con más cero Hoy sigo siendo el mismo Pero más sincero Me complace amarte Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Y así te sonreír No te molestes por esta canción Sé que la letra es ruda No la cojas conmigo Y busca ayuda Ponte pa' recuperar El calor de tus niños Te lo digo yo En la calle no hay amor En la calle no hay cariño Has pasado por tiempos malos Y vendrán tiempos peores Pero todos aprendemos De los errores Tú misma tienes que darte Otra oportunidad Echar pa' el aula vanidad Y darle a tus hijos La verdadera felicidad Amén La mujer es mujer Puto Donde quiera que vaya Loyal de producer Donde quiera que se pare Casa Blanca Record Hay que respetarla First pick Amin' son Pero primero madre Antes que mujer